¡Buenan Noralupe! ¡Me guay! ¡Sí! Yo pensé que cuando STOP me чистó la radiación de Propósito ¡Es sogar tan cariño! ¿Qué?! Lo que quería ver los ojos Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero, amor del buen No, 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 no No, 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 no ¡Andale! Tengo que decir una mentira ya Vos notas, te diré en poquito No puedo lucir Bueno A ver, a ver como Como afrontamos esto Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Dakara! ¡Mi... ¡Mie-san! ¡Dajaube! ¡Me voy aけるだけ! ¡Soreva de fuda! Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué es tu comuna? ¿Qué es tu comuna? ¿Te gusta el juego? ¿Te gusta el juego? ¡Bien! ¿No es tu comuna? ¿No es tu comuna? ¿No es tu comuna? ¿No es tu comuna? Es muy triste, pero me vale madre ¡Aaah! Un chiste horrible, perdón ¿Por qué, de repente, de repente? ¿Puedo hablar de un poco? ¿Eh? ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Qué es tu comuna? ¿Qué va a creer el juego? ¿Puedo hablar de un poco más o menos? ¿Puedo ver con tu comuna? ¿Puedo ver? Bien, eso suena muy común ¿Espera, qué fue lo que dijiste? ¿Comuna? ¿La espécie de la cara? ¿Comuna? ¿La espécie de la cara? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué es esto tan mal? ¿Esa detective? Es la pregunta correcta Que buena respuesta, que buena respuesta Bueno, bueno Ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Pero que terrible acontecimiento Yo adoro los terribles acontecimientos Bueno chicos, espero les haya gustado este episodio ¿En serio? No creo que tengas las agachas Demasiada presión Presión Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio Ah, go,ごめん ¿Qué pasa? 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 Mucho, mucho más tarde Esto es maravilloso Oye, buen plan Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que Pues sí, Wayne No mames, que no ves Por favor, por favor, por favor El nivel Ay, pero que romántica Ah, que, 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 que está pasando aquí Aquí voy No, espérense, señor ¿Por qué se está quitando las nuevas? Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad Ya, dénse un beso desquiciado Quince minutos más tarde Al fin se dio cuenta Tía, gracias por este momento De verdad, eh De verdad, sólo por esto Ya ha valido la pena este vídeo, tío Tía, gracias a ti Chau.